¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Little Hope. Me salí a Little Hope. Y vos con Andrew ahora. ¿Qué opinas? ¿Y el profesor? ¿Están ruinas? ¿A ver qué vemos? ¿Otivismo? ¿A ver qué vemos? Echemos un ojo. A ver qué hay. Ya lo ves. Saldremos de Little Hope mientras los demás siguen perdidos en el bosque. ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo que me resulta familiar. Estas comisarías son todas iguales. Vamos a ver. Tiene que haber un teléfono por aquí. Tengo un sueño hoy. Eh, examinada, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Hay un cajón. ¡Hostia! ¡Joder! Que resuelve el salto más tonto. Lo ponen un cajón destrozado. Vale, continuamos. Para que no hay nada. Súper grande. Antigua prisión de brujas. Genial. Destruida en 1684. Derruida en 1783. En 1692, durante los juicios por brujería de Little Hope, muchas acusadas fueron encarceladas aquí. Vaya, ¿por dónde? Tiene que haber algo. Sí, sí. Yo estoy intentando buscar algo. La luna. O sea, ¿verdad que vimos un cuaderno que había el sol y la luna? TC. Lo mismo, ¿eh? Una caja de utensilios hippies. Dentro hay una gran luna creciente con las iniciales TC grabadas. El libro Magia Moderna y Rituales identifica a la luna como un símbolo de magia femenina. El libro tiene las iniciales TC. Con la hija mayor de la familia a principio en el prórrogo, que se llamaba Tania, ¿no? Si no me equivoco. Tania Clay. O algo así, pues. Yo creo que son sus iniciales, ¿eh? Vale, ahí está el teléfono. Pero es que quiero antes mirar a ver que no sea que haya algo por aquí y no me lo deje. Y no puedo abrirlo luego, ¿sabes? Sigamos buscando. Certificado. Buah, está lindo de polvo, todo. Luego secreto. Una condecoración que recibieron los agentes de policía que llegaron primero al incendio del hogar de los Klerk en 1972. Anthony Clay sobrevivió a la Nintendo y fue posteriormente absurdo de todos los cargos. Anthony era el hijo, claro. El hijo que solo le veo, que ahora es que me fijo, se parece mucho a Andrew, ¿verdad? Tiene un parecido. Una radio. Están los cables pelados. Vale, pero aquí podemos ir, creo. ¿Para allá o no? No. Esta es otra habitación, ¿vale? Bueno, vamos a ir hacia el teléfono ese que hemos visto, creo ya, ¿eh? Me parece que no nos dejamos nada por aquí. Aquí está la puerta. A ver, al igual hay algo en la recepción esta. Para la puerta solo. Vamos a mirar el teléfono ya. Y vemos qué pasa igual. Tampoco hacemos nada, ¿eh? Con el teléfono. Tengo un teléfono. ¡Bingo! Esto podría sacarnos de aquí. Línea. Línea. ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Eh! ¡Relájate! Creo que sé qué pasa. ¡Ilumíname! Le falta el cable. Tendría que haber alguno por aquí. Vale, pues le falta el cable solo. Busca un cable de teléfono. Vamos a buscarlo. Bueno, hemos buscado por otros lados, no había nada. Me imagino que... A ver, por aquí no hemos ido. No me gusta nada esta parte. ¡Eh! Reynolds. Es la Reynolds. Parece un parche, ¿no? Arma de chaqueta o... Otra puerta aquí. A ver, aquí podemos ir. Uy, esto parece la celda, chaval. No hay rollo. Ahora, ya esta es la pared. Lo he perdido todo. ¿Qué es eso? ¿What? ¿Ha sonado el teléfono? Pero si no tiene el cable. Vamos, no me jodas. ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Firmeza. Espera. Pensemoslo bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Yo no lo hubiese cogido, vaya. ¿Quién te habla? ¿Quién te habla? No lo sé, pero no suena muy allá. Esto es de locos. Cuelga. Otra vez, tío. Su madre. Ven, niña. No mentes nuestro secreto. Bajo pena capital de fuego eterno. Tenemos un acuerdo, ¿no es así? No diré nada, malvado. Si oigo una palabra, un susurro sobre aquello otro, iré a por ti al amparo de la noche oscura y te impondré un severo castigo. Vamos, reverendo, se ha perdido mucho tiempo. El juez. Ve con tu familia. Parece que los curas la tenía la niña como... Ruego al tribunal y al juez Wyman que no se dejen engañar por la acusada. Satán es el señor del embuste. Sus siervos fingen inocencia. Poco pueden hacer. Juro ante Dios, padre. Inocente de los cargos contra mi persona. Calla, Amy. ¿Qué cojones hacemos? Aprehensión. No digas nada. Vámonos de aquí. No digas nada, aprehensión. Hay que estar callados. Exacto. Dejar que ocurra y ver qué pasa. No os ofendáis, reverendo Carver. Pero mis vecinos, aquellos que me conocen, no pueden hablar contra mí. Saben quién soy. Que estoy del lado de Dios. No dejaré que me atrapen tus engaños. El demonio se oculta donde menos lo esperan. Mi esposa no es ningún títere. Hasta sabiendo ese que es él. Ruego que me perdonen. Pero insisto. Amy es inocente. Imploro al tribunal que ignore los ruegos de un hombre cuyo mismísimo hogar apesta a azufre. Acercase, acercase. ¿A la niña o a él? ¿Usted qué hago? A él, José. Mis huesos se estremecen. ¿Qué maldad es esta? La bestia nos observa con torba mirada. Pues su sierva está aquí. De buena idea, ¿eh? No te metas. Las supuestas pruebas contra mí no son más que mentiras maliciosas. Yo mismo iluminaré con la luz de Dios. ¡No! ¿Mary? Mary, hermana, ¿qué ocurre? ¿Qué le has hecho? ¿Has forzado a una niña inocente a pactar con el demonio? Está poseída por obra tuya. No cabe duda. Eso no es cierto, reverendo. ¿Qué tenéis contra mí? La verdad saldrá a la luz. Amy, pon tus manos sobre Mary. Veamos qué ocurre. Si estoy en lo cierto, eso la liberará del mal. ¿Qué te pasa? Pues fuiste tú quien la embrujó. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No digo nada. No digo nada. ¿Por qué así se parece a él? No hay que ver el hijo, ¿verdad? No hay que ver el hijo. Están con nosotros. Están con nosotros. ¿Hacen falta más pruebas de que el demonio está en Little Hope? Orad todos, pues el demonio se encuentra aquí. Protegeos. Orad a Dios. ¡Por qué así se parece a él! Bueno, o sea, seguimos estando vivos Que es lo importante La niña que vi en el bosque Inquietud Exacto Yo lo que pienso es que la niña es la maldad O sea, ella, la niña es lo malo Resolución, de acuerdo Exacto Su marido se parecía a ti Vi otra cosa rara ¿Su marido? Era igual que tú, profesor Y hay otra cosa que me inquieta Las dos personas que estaban con... ¿Qué coño significa? ¿Quién es? ¡Eh, profesor! ¿Estás ahí? Venga, vamos Es Taylor, ¿no? ¿Quién era? ¡Eh, Taylor! ¡Estamos aquí! ¡No podemos abrir las puertas! Nosotros tampoco Estarán atrancadas Vamos a intentar forzarlas En tres Dos Uno Bueno, pues ya estamos otra vez juntos Volvemos a unirnos El que ver el padre Imposible Yo eso lo he visto en un sueño Pues Qué raro Es más que raro Significa algo Pero No sé el qué ¿Estás bien? Estoy bien ¿Te preocupas, John? ¿Qué te pasa? Vimos el juicio De la doble de Angela La doble de Angela Vale ¿Y ahora? Ya hemos probado en varios sitios sin resultado Solo que nos quedan traumas para toda la vida Olvidemos lo que ha ocurrido Lo mejor es buscar ayuda en el pueblo ¿En serio? ¿Que olvidemos lo ocurrido? En las afueras ocurren mierdas terroríficas ¿Y el plan es ir justo al centro de Villa Espanto? Antes de nada Igual Deberíamos descubrir ¿Qué coño pasa aquí? Exacto Hay que descubrir A qué se enfrenta la mujer ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea Pero ¿Por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí Quizá la respuesta esté En el camino que nos falta ¿Qué demonios? Pues vayamos, ¿no? Esto es de locos No sabemos en qué nos estamos metiendo Optimismo Ha sido una noche horrible Pero Acabará bien Lo de friki es fachada Estás hecho todo un guerrero Ojo que a ver si se va a poner celoso Daniel Perdea principal Vale, vamos con el profesor ahora Con John Lleva tus alumnos al pueblo Permaneced juntos Ah, pues ha durado poco, ¿no? La niebla está empeorando Estar separados Esperaba que se separarían Durante más rato Pero parece que no Parece que hay algo Un monumento ¿Cómo se llama esto? Ahora me he rogado A ver qué dice Taylor Echa un ojo Es ella Estarás de guasa ¿Qué es eso? ¿Tienes familia por aquí? ¿En este vertedero? ¿Qué va? ¿Por qué eso Tiene mi cara? Mi cara, dice Un busto No, eso Un busto Creo que se llama No me salía el nombre ahora Aquí hay algo Otro papel Postre de un concepto De rock and roll Donde aparece un guitarista Que se parece a Daniel ¿Verdad? ¿Cómo que todo Nos recuerda A los personajes Que estamos Llevando en la historia, ¿no? A los profesores A los alumnos Más coincidencias Este es clavado a ti ¿Te suena de algo? No Y nunca he estado En un grupo No es que te iba para allá, ¿verdad? Sí, me estaba desviando Parece que no hay nada más Por los lados No hay nada más El puente está medio destrozado Y te vas para el agua Uy, aquí, aquí habrá que saltar Bueno, no sé, saltar no sé A ver No va por las migas ¿Quién va? Hmm, profe Dices que estás al mando Así que Eh... Repasemos las opciones Consideremos todas las opciones primero Ya Claro Venga ya Quiero cruzar el puente cuanto antes Pero no tan rápido Alguien tiene que ir primero Tú ve que yo te sigo Me parece que he elegido mal, eh Ahí cuando ha aparecido Esta última descripción Veamos a ver No jodas No jodas Otra vez separados, tú Dios mío ¿Qué hacemos? Estima yo de nieve En el año del señor 1692 Nos hemos reunido para presenciar una ejecución justa No Amy es culpable de conspirar con el diablo Y debe morir ahogada por bruja Oremos en silencio por ella No he hecho nada No soy bruja No merezco morir Por favor ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te pareces, Angela? No entiendo sus palabras, pero se lo suplico Ayuda No podemos ayudarme Estamos ahí en el puente No hay nadie más, chaval Entre nosotros La quiere liberar Isaac Pongamos fin a este asunto Hemos de acatar la orden del tribunal El diablo le da fuerzas Hátela con firmeza No lo hagáis Isaac No he hecho nada No he hecho nada Ayuda Reúna a la bruja con su maestro Que no venga por nosotros El mal se tierne sobre Little Hope Pero no con brujas y demonios Como decís El mal está dentro Los acertijos no te ayudarán No lo son Vos ya sabéis Que el diablo cambia de forma En Little Hope Se oculta bajo un rostro inocente En forma de niña Mi acusadora Claro, la niña Mientras Mary viva No habrá esperanza En Little Hope Ahí yace el mal reverendo En vuestro seno Isaac No la queman, ¿no? La tiran al agua Y se ahoga Claro Qué fuerte Qué fuerte Espero que no caiga Claro, que se supone Que la que han tirado al agua Era la que se ha parecido a ella No sé cómo decirte lo que he visto Abaraz doble Indignación Puedes darnos un minuto Acabamos de vivir algo duro ¿En qué sentido? Es que no quiero decirle Porque si se lo decimos al igual Nos están observando Nos están observando No jodas que es ella Vale, vuelven a estar ahí ellos también Voy yo primero Vosotros dos Bajad por aquí Ojo A recordar el paisaje Que se tenía que bajar Ella Ángela A ver si se va a hacer daño Cuidado Vale No me mola de un pelo ¿Qué coño es eso? ¡Guau! ¡Y si ya! ¡Mierda! ¡No me dejéis de aquí! ¡No! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Dame la mano! Espera, espera Ahora voy a por ti, John ¡Aguanta! ¡Sube y dame la mano! ¡Salta y agárrate! ¡Sube y dame la mano! ¡Sube y dame la mano! ¿Y John? ¡Ah, está ahí! ¡Vale! ¡Vamos a estar acá! ¡Vale, vale, vale! Lo hemos hecho bien, ¿eh? Lo hemos hecho bien Gracias al pensaje que vimos Era justo aquí ¡Qué cabrón! ¡Uf! Le ha faltado muy poco a Angela La pobre podría haber sufrido algo peor que la muerte Pues sí No es que la muerte sea algo malo de por sí Hombre Muy bien Ni una sola alma perdida Sí La verdad es que vamos muy bien Hubiera sido muy distinto En vista de que las cosas se han complicado Creo que esa arma podría salvar vidas ¿No es así? O quizás sea lo contrario Uy, eso lo dije yo, ¿eh? No ha dicho nada Bien hecho Sálvese quien pueda ¿Verdad? Pues verdad No dijo nada del arma Ahora es que pienso La cogió, pero No dijo nada Quizás sea más factible la teoría de Daniel Y ya estén muertos Mi sueño se prolongó tras la vida Ah, entonces empezó la tempestad para mi alma Me pareció que atravesaba las melancólicas aguas Con aquel torbo barquero Del que escriben los poetas Hacia el reino de la noche perpetua Es posible, supongo Quizás el conductor nos ilumine Ah, pero que sigue vivo aún Debe de resultar Hasta ahora no lo hemos encontrado Todo lo sucedido Dobles, brujas, fantasmas, muerte y demonios ¿Qué podría conectar todas estas almas? Ya lo descubriremos ¿Eh? Me han dado permiso para conceder una vista Sí, sí, sí Quiero la vista ¿Te tienta? Muy bien Acudimos de nuevo al bardo por Inspiración Críptica Lo conocí una vez, ¿sabes? Conozco a todos Una vez Acto 5 Escena 1 Cleómenes pide a Leontes Que se perdone Por la muerte de Hermione Haz como hacen los cielos Olvida tu mal Y con ellos Perdónate Adelante ¿Qué ha querido decir por eso? Por terrorífico que sea Es necesario volver Vale Continuamos escapando ¿Qué ha querido decir por eso? Esperad ¿Pero qué hostias era eso? Nunca había visto algo así Era como una pesadilla ¿Lo habéis visto? La boca abierta Los ojos sin alma Lo que quiera que fuera Se ha ido Casi me atrapa Si lo consigue Qué cerca Te has dado un susto Como todos Pero al menos Nos hemos liberado Consideración Estamos bien Pues sí Gracias a Dios Estamos a salvo Cuéntame ya Lo que le ocurre En ese puente Centrémonos En lo que hay que hacer Y dejemos en paz El pasado ¿Os quedáis callados Ahora? Como soy mujer ¿No lo soportaría? ¿Tenéis idea De qué ha pasado Con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos ¿Dónde estarán ellos dos? ¡Wow! Por lo menos la que está Esa cosa por aquí ¿Eh? ¡Ah! Ahí detrás Vámonos ya de aquí No perdamos de vista Ah, vamos con ella Vale La controlamos nosotros Lo iba a decir No perdamos de vista A Ángela Porque Parece que es el objetivo De esa cosa Hay dos caminos Uy, uy, uy Pues venga Me voy a tirar por este Pero no Algo a todos Van al mismo sitio Pero Ahí hay una puerta Exit ¿Qué hago tú? A ver Algo ya está cerrada ¿Eh? Que también podría ser Teníamos que acabar aquí Ah, pues está abierta No sé si habría algo por ahí dentro ¿Eh? Yo me he ido sin más Bueno, pues a ver Estamos aquí La carretera Con la niebla Vamos a alejarnos Del puente Cuanta más distancia haya Entre esa cosa Y nosotros Mucho mejor Seguro que Daniel Y Taylor Piensan lo mismo No me jodas Escóndamonos Hostia, es el del bar Es que lista, ¿verdad? El borracho El borracho con bici Vamos Venga, ¿cómo te juntan, eh, ahora? ¿What? ¿Por qué estaba yendo así De golpes al sube, tío? Mejor que mantengamos Las distancias No paro de recordar Lo que dijo la mujer Hay que detener A la niña Para salvar Little Hope ¿Se dirigía a ti O a la gente? No lo sé Venga Vamos ya Echaré un vistazo No me jodas Que está ahí Pero se supone Que la que nos está siguiendo Es la madre, ¿no? La madre de la familia esa Que se incendió la casa ¿Cómo estás? ¿Crees que esa cosa vendrá por nosotros? No creo que nos persiga ¿Cómo lo sabes? Quédate conmigo Debemos quedarnos juntos ¿Cómo de juntos? ¿Qué quieres decir? ¿Así? No tan cerca Bueno, Taylor, relaja Quizá no tanto Ah, se ha cambiado He dicho eso más que nadie O sea Que al igual Nos quedemos por aquí Todo el rollo Y aparezca el ¿Qué es eso? Ese monstruo Nada Quédate saber He oído algo Una histórica de Little Hope Una de las brujas No me gusta Busquemos otro camino No creo que haya otro Buah Pinta mal, ¿eh? ¿Qué, algo? Muy turístico Mamá de Little Hope No me apetece volver Una misa de pájaro De nuestro histórico pueblo Sigamos A ver qué encontramos Por aquí Yo me da a mí Que ya mismo Vamos a ver una muerte De alguno de De nuestros compañeros Demasiado que están viviendo ya Ojalá que por mí Que lleguemos al final Todos vivos Pero No sé Demasiado tranquilo todo ¿Verdad? No, la hemos dejado atrás ¿Seguro? ¡Mierda! Tú vas primero, ¿no? Esa es la mitad que yo Mejor ve tú No pienso cruzar el puente Ni hablar Hay que cruzarlo Para ir con los demás No hay otra Vale Voy a cruzar Puede ser Una paritada Sí, el puente sigue entero Muy bien Buah O sea, hay que cruzar No mola un pelo esa zona, tío No mola un pelo ¿Ves esto? Tumba de una bruja Se cree que esta piedra Marca el lugar de enterramiento De la primera ejecutada Durante los juicios Por brujería de Little Hope Pum Salgamos de aquí ¡Dadie! ¡Déjanos en paz! ¡Silencio! Por favor Mary ¿What? Mary Es el marido, ¿eh? Mary Estoy por aquí Mary La fuente del mar Está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué, qué mal? ¿Sabes qué pasa? Porque nosotros no Casi nos matas del susto ¿Me hablas de muerte? Hoy He tenido que sacar del agua A mi esposa Y la he enterrado Con mis propias manos Y todo por ella Mary ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta Quizá me halle ella Bajo un hechido ¡Ahí está! ¡La encontré! ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma Me la llevo Por tu bien Sospecha y traición Van de la mano En Little Hope No hay tregua Por favor, Tabitha ¡Devuélvemela! ¿Y ahora? Cero Ningún teléfono funciona Vale Pues sí que estamos atrapados El conductor es raro Que no lo hemos visto hasta ahora Sí que ha llegado mejor, ¿no? Por sí solo La niña, Tabitha Podría ser una trampa ¿Quieres seguirla? Podría llevarnos directos al peligro Aquí hay dos niñas Una es del pasado Y esta es del presente Quizá la niña de ahora Sea de algún modo Una especie de reflejo De la del siglo XVII Exacto No esperamos a Daniel y a Taylor Si vinieran por aquí Ya habrían llegado No jodas Bueno, vamos a continuar Que sea el destino donde nos lleven No sabemos que habrá No sabemos que habrá Pero vamos Pues nada Eh, espéranos Largo ¡Qué asco! ¡No! ¡Mierda! Ahí va a salir el bicho ese ¡Vete, mete, mete! Va, hasta luego Maricarmen ¡Uf! ¡Me he salvado! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Ah, Dios! No jodas Esta la va a palmar sola La veo a venir Uf, como se han ido las alcantarillas Ángela Te veo más muerta que viva lo siento mucho que piense eso pero es que te veo muerta vámonos, vámonos venga, venga, estoy intentando correr y no puedo venga me estoy poniendo súper nervioso el tipo va sin gafas, ¿sabes? ha vuelto todo porque te falla un botón aquí bueno, botón no lo de pegarle la patada de todas formas luego han venido a salvar los sellos y es cuando se nos ha llevado para abajo creo que no tiene nada que ver incluso puede ser que siga viva en ningún momento hemos visto que la mate esperemos a ver este lugar es como un museo o algo o hasta lleno de maniquís museo de Little Hope vale, estamos en el museo ahora 1 y 31 de la madrugada 28 de mayo no vamos a repetir lo que le pasó a Angela ¿estás seguro? haré lo que sea para mantenernos a salvo y después encontraremos al resto si siguen vivos vale a ver un cuaderno ¿por qué está sola la niña? es extraño quizá tenga algo que ver con Mary seguro aunque aún no sé cómo ni por qué aquí hay un cuadro no se puede hacer nada la puerta bloqueada ¿no? qué rollo tú con los maniquís no jodas ¿pero son maniquís o son? son de verdad perturbador ¿qué susto me ha dado? sí, vale aquí una puerta no se para ver bloqueada también vale sigamos un cuadro de ella de la madre de esto trataba el juicio de confabular con el demonio la acción de Mary a ver esto me interesa ¿dónde está este? aquí la declaración es marcada del testigo Mary Milton que describió cómo Ami se comunicaba con un espíritu maligno firmada por Simon Carver sí y Mary se chivaba de todos debe de ser la niña que vemos exactamente es ella esto es lo que llevaba ella se cree que la muñeca pertenecía originalmente a una niña de finales del siglo 18 mira esto la he visto antes ¿dónde? en la carretera frente al antro donde paramos la vi con Angela ahí tirada y la cogí justo antes de que Mary nos asustara interesante podría ser esa cosa tiene 300 años todo lo que hay aquí es falso así que quizá esto también yo no la tocaría por si acaso pero echemos un vistazo no hombre no ¿qué haces profesor? no hay muchas muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos sí en la ficción relájate ¿vale? y si el espíritu de Mary está aquí dentro quizá quemarla ponga fin a todo no sé venga va lo apoyo de acuerdo sigamos no sé yo eh igual lo hemos hecho y le hemos cagado y le hemos cagado aquí no me ha actualizado no sé yo esta muñeca ardiendo no me mola nada tío a ver si se encende todo ahora ya podemos salir de aquí nos pasa como a la familia otro cuadro un grabado que representa la sala en la que una niña se comporta como si estuviera poseída vamos ella vale la niña que hay otro la hostia vale y aquí en esa recepción ¿podemos salir? no ahora sí pero mal salgamos por aquí ¿y ahora? ¿dónde está la niña? nos trae aquí y se pira quizá ese fuera su plan llevarnos a la muñeca y ya está no estoy tan seguro ya está aquí ya está aquí amigos llegamos con otro capitulazo de Little Hope la verdad increíble lo bueno que llega a ser este juego me está encantando momentos de mucha tensión momentos de prisas de correr veremos a ver si Ángela si de Viva yo creo que sí veremos a ver ya sabéis que creo que serán cosas de un capítulo dos más y terminaremos la serie así que nada gente como siempre agradeceros el apoyo si habéis podéis dejar ahí vuestro like para seguir apoyando esta serie suscribiros al canal si no lo estáis para más y mejor y como siempre nos vemos en la próxima chao chao chau